Hocus Mink, Hocus Mock, a tu buen reinado, el gato te ayudará con tu peinado. ¡Oh no! ¡Hola Tremending! Soy Lara de Tremending Girls. Y me habéis pillado maquillándome para Halloween. ¿A qué dais miedo? Hoy tengo un vídeo súper divertido de Halloween. Había una vez dos niñas que eran gemelas y se separaron al nacer. A una la adoptaron los reyes y se convirtió en la princesa Ruperta. Y a la otra la adoptó un zombie y una bruja. Y se convirtió en una bruja loca que llaman loquilla. ¿Que no entiendes nada, verdad Tremending? Pues quédate a ver el vídeo. ¡Oh no! ¡Buenos días su majestad! ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Son las once de la mañana su majestad. ¡Rigoberto por Dios! ¡Las once de la mañana a esta hora no he puesto ni las aceras! No su majestad. Pero pensé que el día de su cumpleaños le gustaría despertarse temprano. Además es Halloween. Halloween, sí. ¡Qué suerte la mía nacer el día de Halloween! Le dejo su desayuno aquí. ¡Ah, por cierto! Su hermana gemela le ha dejado su regalito como todos los años. Lo tiene usted en el salón. Espero que no me mande una araña como el año pasado. La graciosilla. Con los regalos tan bonitos que le mando yo siempre. Este año le va a encantar. ¡Buenos días, loquilla! Pensé que estaba usted durmiendo aún. ¿Dormir yo? ¿La noche de Halloween? ¿Estás loca? He estado haciendo hechizos toda la noche. Supongo que no le apetecerá comer nada aún, ¿verdad? ¿Has traído ojos de sapo? Pues no. ¡Es broma! Ya he comido unos nachos con queso hace dos horas. ¿Qué es eso que traes? Es el regalo anual de su hermana Ruperta. ¡Ay, qué cuqui! Nunca había visto una pinipón tan enorme. ¡Ay, es tan princesal como mi hermana! Se le quitan el pelo como las demás pinipón. ¡Por las pelosas de mi ombligo! ¡Tiene sorpresa adentro! ¿Y esto? ¡Es una lupa! ¿Para qué será? ¡Una combinación secreta! ¿Para qué será? ¡Cómo mola esto, peluca! ¡Pobrecita Ruperta! Mi regalón no le habrá gustado tanto. Tengo que ir a la pelu porque hace dos días que no voy. Parezco la loca de la colina. ¡Rigoberta! Resérvame la pelu que esta noche tengo. ¡Fiesta de princesas! ¿Qué es esto? ¡Qué gustos más raros tiene loquilla! ¿Qué pone aquí? ¡Hocusmic! ¡Hocusmoc! A tu buen reinado, el gato te ayudará con tu peinado. ¡Oh, no! ¡He picado! ¡Es un conjuro de loquilla! ¡Oh, no! ¡Oh, no, Rigoberta! ¡Ven ahora mismo! ¡Ahí lloran, es doña Ruperta! ¡Quítanme esto de la cabeza, por Dios! Hacía mucho que no veía un caso de gatitis cabezal. ¡Ayúdame por Dios, soy Rigoberto! ¡Ayúdame por Dios! ¡Múdame por Dios! ¡No! ¡No! sus órdenes, mi querida y excelentísima Ruperta. No lo cojas. Es Ruperta seguro que ya activado el conjuro. A ver si la pobre se divierte un poquito. Ay, pobre que su cumple. Ya, pero también es Halloween. Hay que desfasar un poquito. Buenalío, ya tenemos el código secreto. ¿Y ahora qué hacemos con esta gigantona tan cuqui? Pues no lo sé, loquilla. Vamos a investigar. ¿Qué es eso que tiene aquí en la espalda? Interesante. Unas teclas con dibujos. Hay que meter el código secreto aquí. ¿Qué habrá adentro? Recuerda, batido, arcoiris de unicornio y corazón en el bocadillo de cómic. ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Son los tesorios! ¡Me valen para mis muñecas terroríficas! ¡Qué cookies! Unas gafas, una cámara, una varita, un bolso y un prendedor. Muy mono, de unicornio. Me siento culpable con el regalo de Ruperta. ¿Lo estará disfrutando? Ten cuidado, que me vas a arrancar la cabeza como una pinipón. Si lo llevas a ver, yo me quedo la pinipón y no se la regalo. ¡Para, para, para ya! A ver cómo disimulamos esto para la fiesta de princesas. De acuerdo. Veamos que podemos hacer su excelentísima felinidad. Digo gatosidad, digo majestad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como pilla a loquilla, no sé lo que le hago! ¡La destierra del reino! ¡Oh, no! Su majestad, loquilla está en la zona republicana. Somos nosotras las que estamos exiliadas del reino desde la revolución de las brujas. Es verdad. Aquel famoso aquelarre. Pues le mando a un príncipe muy cursi para que le diga cursiladas, para que se abasticie. Su majestad, no contamos con príncipes azules. Se reciclaron todos a youtubers desde que los llamaban pitucillos pedantes. Estos reinos ya no son lo que eran. A ver qué hago yo para disimular a este gato en la cabeza. Oye, loquilla, ¿y esto de que haya complementos de pinipón dentro? ¿No te hace sospechar que puede haber dentro una pinipón? ¿Pero qué me estás contando? Sería una locura cósmica. Se crearía una paradoja espaciotemporal y el universo se desplumaría sobre sí mismo. ¿O puede que no pase nada y todo siga igual? Sí, es otra opción. ¡Investiguemos! ¡Hay otro código secreto aquí dentro! ¡Hala! Pues vamos a meterlo, a ver qué pasa. Sandía, diamante y cámara. Sandía, diamante y cámara. Rezo para que el universo se mantenga en pie si es que hay una pinipón dentro de otra pinipón gigante. ¿Y esto? Pues va a haber una pinipón, me parece a mí que sí, ¿eh? ¡Qué bonita! ¡Qué blanquita el pelo! Es como de perla. El cuerpo también es blanco. Y la falde en las botas, loquilla. Oye, loquilla, y aquí dentro puedes guardar todos sus accesorios y muchas cosas más. Voy a poner el bolso y voy a poner el bolso. Y también, mis ingredientes secretos y mis conjuros. ¡Eh! No le dejas el código secreto a nadie, ¿eh? O si no, te comiste un sapo, ¿eh? Mira qué guapa está con los accesorios. ¿Y cómo la llamarás, loquilla? No sé, se lo preguntaré a ella. Jocus Mick, Jocus Mock, dime tu nombre, pinipón. Hola, me llamo Rupertina. ¿Rupertina? Es verdad, Ruperta. ¿Cómo estará? ¡Ay, qué desgracia! El día del baile de las princesas. Se me nota mucho. No, para nada. Nada. ¿De verdad? ¿Tú crees que no? Voy a llevarte con mis amigos que te enseñarán conjuros en el aquilarre. Vale, pero trae la pinipón grande que verás qué fiesta podemos montar. Vale, venga, vamos. Loquilla, hay otra sorpresa tras el zapato de pinipón Magic Code. ¿Ah, sí? ¿Más sorpresas? Voy a abrirla. ¿Y esto? ¿Para qué sirve? Yo creo que es para meter aquí. A ver qué pasa. ¿Qué ha pasado? ¿No querías fiesta? Pues, aprieta la mano de la muñeca. ¡Hala! ¡Cambia de color! ¡Cómo mola! ¡Super fiesta de Halloween! ¡Ay, pobre Rupert, no me acordaba! Ella me regala esta pinipón tan guay y yo... ¡Ay, me siento culpable! ¡Ups! A esta hora se ha activado el segundo conjuro. ¡Oh, no! ¿Segundo conjuro? Eh, sí. Tranquila, pasará pronto. ¿Y dices que te lo ha hecho tu hermana Loquilla? Sí, hice un conjuro y me puso este gato. ¡Oh, no! ¡Por todos los pelos de Snoopy! ¡El gato está vivo! ¡Ups! ¡Por todos, tú! Gracias por ver el video.